¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, está en la esquina I'm in the corner of the map I see that I go with Danny No This will be a quick game What in a minute What's up bro Yo doc, today's my birthday, buy me a killer Oh, look who it is Go with him Happy birthday Give me a killer Happy birthday Francis, by the way Happy birthday I'm dead Yo, but I'm gonna go get some fries